Hola, en este video les voy a hablar de cómo bañar a tu mascota en casa. Yo lo divido en tres partes. Antes del baño, durante el baño y después del baño. Entonces primero les voy a mostrar los productos que necesitamos para estos procesos y luego cuando los vayamos usando les voy explicando. Primero antes del baño, necesitamos un cepillo y un spray para desenredar. El spray lo venden en varias partes en las veterinarias, entonces la idea es que ustedes le aplican el spray y luego desenredan. Necesitamos unos copitos y un aceite Johnson para limpiar los oídos. En este caso yo tengo unos copitos que son especiales para limpiar que ya vienen con el líquido. Y necesitamos algodón para ponerle en las orejitas. Esos son los productos de antes del baño. Durante del baño necesitamos un shampoo y un acondicionador. Y después del baño necesitamos una toalla por supuesto, un secador, un spray para peinar, unas tijeras si el perro es de pelo largo, una peinillita, unos pañitos para limpiar los dientes o un cepillo de dientes y crema dental, un spray para la boca y un perfume. Estos son todos los productos que vamos a utilizar el día de hoy, entonces ahora sí vamos a bañarlos. Esta es la parte de antes del baño. Si tu perro es de pelo largo, lo primero que vamos a hacer es desenredarlo muy bien. Vamos a utilizar un cepillo de humano en este caso para que no le lastime el pelo. Y este producto que yo uso es una queratina de Dinky que ayuda a desenredar. Puedes utilizar esta o puedes encontrar cualquiera en la veterinaria que sirva para desenredar los nudos. Lo que hacemos es aplicarle el spray por el cuerpo donde más tiene nudos y luego pasamos el cepillo y esto nos va a ayudar a desenredar mucho más fácil. Es muy importante que desenredemos antes de bañarlo, antes de echarles agua, porque si lo metemos con los nudos al agua, los nudos se van a poner peores. Entonces siempre se debe desenredar antes de. Si tu perro es de pelo corto, pues omites esta parte y no lo desenredas, pero sí lo peinas para quitarle el pelo muerto. Eso es bueno también que lo hagas antes del baño. Listo, ahora les vamos a limpiar los oídos. Para eso necesitamos el aceite Johnson y los copitos. Hay productos que ya venden especiales para esto, como este de acá o como estos copitos que vienen con el líquido adentro. Pero si no tienen ninguno de estos productos, yo les recomiendo el aceite Johnson y los copitos que es perfecto. Ustedes cogen un copito, le echan un poquito de aceite Johnson y empiezan a limpiarle las orejitas a ellos. Es muy importante limpiarle las orejitas antes del baño o después del baño, porque durante el baño van a tener las orejitas tapadas con algodón. Entonces esto se hace antes o después y muchas veces el mal olor proviene de las orejitas. Entonces es importante que hagamos esto con mucho cuidado. Vamos pasándolo, vamos limpiando, limpiando el aceite ayuda a que se suelte el mugre y que las orejas queden limpias. Y por último, para irnos ya a bañarlos, tenemos el algodón. Hacemos dos bolitas pequeñas de algodón para meterles en las orejitas. Así. Se las metemos bien hasta el fondo para que no se les vaya a salir. Luego hacemos la otra. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que durante el baño no le vaya a caer agua a los oídos porque esto le puede generar una infección. Entonces es muy importante que los oídos estén tapaditos. Inclusive si la raza de ustedes tiene las orejas caídas, es preferible preventivamente que hagamos esto. Esto va a evitar que les caiga agua y que de pronto luego les dé una infección. Entonces ahora sí, nos vamos para la parte que a mí la humedad le gusta, el baño. Listo, llegamos a la segunda parte del baño que es bañarlos. Entonces yo utilizo una tina para bebé porque me queda más fácil, además tengo dos perritos, pero ustedes los pueden lavar en el lavamanos en la ducha donde les quede más fácil. Si quieren tomar esta idea, pues esta es una idea muy buena. Yo tengo esta ducha que la verdad me funciona muy bien. Si ustedes no la tienen, pueden utilizar un vasito o una cojita más grande para mojar al perrito. Entonces calculamos el agua que no esté muy caliente, que no esté muy fría, que esté tibia, porque si está muy caliente los vamos a quemar. Dejamos que la tina se llene un poquito y empezamos a mojarlos con cuidado. La carita es lo último que se moja y es lo que se moja con más cuidado, que no les vaya a caer agua en los ojitos ni en las orejas, aunque ya tenemos los algodoncitos es mejor prevenir. Los mojamos bien bien, que ninguna parte quede seca, porque si alguna parte queda seca, si tienen pulgas o algún animalito, se van a ir a esconder en esa parte del cuerpo. Listo, ahora le vamos a aplicar el shampoo. Nos echamos un poquito en la mano y se lo aplicamos a ella. Le vamos a masajear bien el cuerpito y fijarnos que el shampoo quede en todo el cuerpito. Le masajeamos bien, le aplicamos, que saque espuma, que quede bien limpiecita. Y por último la parte de la cabecita. Listo, entonces ahora tenemos que quitarle todo el shampoo con el agüita. Nos tenemos que fijar que no le quede nada de shampoo en ninguna parte, porque si les queda shampoo les puede generar honguitos o alguna infección, entonces tienen que enjuagarlos bien. Después de esto vamos a aplicarle el acondicionador, una pequeña parte, no le aplicamos mucho, lo mismo que el shampoo. Por la parte del cuerpecito, se lo dejamos un momentico y lo enjuagamos. Y listo para terminar, la escurrimos bien, Alanita está en clases de natación, por eso está aprendiendo a nadar. Le ponemos su toallita y nos la llevamos a la tercera y última parte del baño. Y listo para terminar, la escurrimos bien. Y listo para terminar, la escurrimos bien. Listo, ya llegamos a la tercera y última parte. Cogemos con la toalla, lo secamos bien, bien, bien. Esta es la parte de secado. Y luego prendemos nuestro secador. Arrancamos a secar. Tengan mucho cuidado con el secador, que no les caiga en la carita, en los ojitos principalmente, porque esto les reseca los ojos y les puede causar infecciones. No les ha pasado que a veces los recogen del baño y tienen los ojitos rojos o se les salen como pichitas, es porque les ponen el secador muy directo a los ojos o porque les cae champú. Entonces, tengamos cuidado. Si lo van a poner, lo ponemos con la mano acá. Ahora le aplicamos este spray. Es para desenredar. Pueden usar esta marca o pueden conseguir otra que sea para desenredar después del baño. Se lo aplicamos y empezamos a peinar y luego continuamos con el secado. Mientras se termina de secar, le voy a dejar que se abriera un poquito. Es muy importante que lo sequen bien, 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 para que no le vaya a dar hongos en la piel. Esa es la parte más demorada, pero es la parte más importante. Con estos son los pañitos húmedos que yo uso dentales. Pueden utilizar estos o pueden utilizar un cepillo de dientes y crema dental para perros. Le limpiamos los dientecitos. Aprovechando que los bañamos para que queden bien limpiecitos. A ver, muestra. Y las muelitas. Una vez estén secos, le hacemos el moñito a Lana. En este caso, por lo que ella es niña. Le hacemos el moñito. Y luego vamos a revisar si tiene algún pelito en los ojos que se le estén las tijeras. Entonces, cogen las tijeritas con mucho cuidado. Miramos qué pelitos están de más que se le estén de pronto metiendo a los ojitos. Listo. Y por último, les aplicamos el perfume por el cuerpo. Esta es la marca que yo utilizo, pero pueden comprar cualquier perfume para perrito. Tapan los ojitos para que no le vaya a caer. Y se lo aplican. Listo. Ya terminamos. Miren cómo quedaron de lindos. Están limpiecitos y cada uno tiene ahí la pinta que les vamos a poner ahorita. Listo. Ya terminamos. Así quedaron de lindos. Ya están vestidos. Esperamos que les haya gustado este útil para ustedes de cómo bañar a su mascota en casa. Aquí están, miran la lana. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau.